Y hola dioses que tal como estáis? Bienvenidos un día más a la comunidad, tengo muchos secretos que he estado desarrollando y que quiero que veáis como por ejemplo esta base subterránea que me estoy haciendo ahora que soy un vampiro estoy empezando a apreciar la oscuridad y me gusta estar bajo tierra Aunque bueno esto está lleno de antorchas porque si no me estoy el día peleándome con todos los monstruos del juego y nadie querría eso Pues además también me gustaría ya empezar a desarrollar la magia, tengo muchos conjuros y muchas historias preparadas pero es que nunca me dejan porque esta comunidad parece una telenovela y cuando no pasa una cosa pasa otra Pero os prometo que si no en este en el próximo episodio nos haremos ya un hechicero muy poderoso, palabrita del niño Jesús que no sé quién es pero como el señor verde lo dijo el óptimo día yo pues ahí lo tiro Y bueno tengo otra cosa muy importante que enseñaros y es el altar que os he construido dioses para reverenciaros, para hacer que me améis todavía mucho más Uff cuando vengo de estar a oscuras como que la luz me molesta un poquito más y os he hecho esta cruz maravillosa que en realidad no es una cruz vale debería ser un poco más grande y por eso no me afecta porque si no estar aquí pues me quemaría Además creo que al no darle la luz pues como que la cruz no afecta tanto, bueno no lo sé, la cuestión es que ahí arriba en esa cúpula Ah es que tengo un secreto guardado que os va a encantar, esa cúpula, el sol va a ser como molesta, donde hagamos todos los conjuros y todas las pociones y todos los rituales Así que dioses espero que disfrutéis mucho del episodio de hoy, a ver como se desenvuelve porque ya digo sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas, esto está lleno de personas Pero quiero enseñaros la nueva iglesia que hizo el señor Edmundo que creo que le quedó genial, así que vamos a ir hacia ella, pero primero voy a rezar un poco a los dioses, sí Voy a rendir oscultos y vamos a enseñar la iglesia Na 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 ¡RC! 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 ¿Por qué estás tan contento? Bueno, venimos con malas noticias Te voy a adorar a los dioses ¿Sí? ¡Adorarlos conmigo! Na 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 ¡Woohoo! ¡Viva los dioses! Una cosa, una cosa, una cosa, una cosa ¿Qué pasa? ¿Pero este altar lo has hecho tú? Porque es muy bonito, ¿eh? ¿Qué te parece? Que es precioso, ¿eh? Es un altar... divino Oye, RC, de verdad siento por tanto el rollo, pero necesito que nos ayudes Porque mira, ayer alguien mordió a mi compañero Hipo Y no sé quién es, pero alguien de entre nosotros es un vampiro Yo no Yo no ¡Oh! ¡Vaya! ¿Alguien es un vampiro? ¡Qué sorpresa! ¿No? ¿Tú no sabías? No ¿Verdad, Lau, que nosotros no sabemos nada de vampiro? Yo no... ¿Yo? ¿Yo qué voy a saber? Claro, claro Bueno, el caso es que ayer casi se convierte en vampiro Pero estuvimos corriendo durante kilómetros por todo el mapa Y conseguimos un cubo de leche ¡Uf! Hipo no se convirtió en vampiro Ya, ya ¿Casi? Sí, sí, sí Yo vi Yo digo ¿Y este chaval por qué se ha puesto a cor... Bueno, sí, sí que lo sabía, en verdad Habían ahí unas partículas un tanto extrañas, Hipo ¿Estás seguro que te encuentra bien? ¿Eh? A ver, sí que te puedo decir que me he sentido un poco mareado Tenía ganas de vomitar Y además, como es que el sol me molestaba un poco Era que me diera el sol y me quemaba los ojos Pero actualmente me encuentro bastante bien, ¿eh? No, ya te veo fuerte como un roble, amigo ¿Y qué queréis saber? A ver, ¿qué os preocupa? ¿Qué pasó, qué pasó? O sea, nosotros nos fuimos corriendo de la iglesia y no sabemos qué pasó O sea, ¿se quemó? No sé quién la quemó No sé quién le mordió No sé qué pasó Escucha esta historia Lo que pasó, pasó Entre Hipo y yo Vale, no, te comento Pues mira Alguien mordió a Hipo Todavía estamos intentando averiguar quién fue No sabemos quién estaba cerca del señor Hipo Después No, no sabemos A Alfredito se le fue la cabeza Recordando la nostalgia de lo que había pasado con su familia Le prendió fuego a la iglesia Vosotros fuisteis corriendo a buscar la leche Y luego, pues, Alfredo y Roberto se marcaron un foregán uno tras el otro No sé por qué Empezaron a discutir Y se pegaron corriendo unos cinco minutillos Y bueno La cuestión es que al final acabaron divorciándose No sé si lo sabéis Pero ya no somos ¡Oh, qué pena! ¿Cómo se divorciaron? El amor es tan bonito y tan cruel Pero igualmente no había mucho futuro en ese tipo de relación Se acababan de conocer ¿Qué sabés? ¡Hater! ¡Que eres un hater! ¡Claro, claro! ¡No nos conocemos! Eran marido y marido Yo lo veía muy feliz ¿En verdad, Lau? Como tú y yo próximamente ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Na, na, na, na! Yo no he dicho nada Na, 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 na! No, no, no Era una canción Bueno, entonces no hay nada más Así que pasara que nos puedas contar Que nosotros no estuviéramos Sí, claro Después, pues, vinieron todos a casa Y estaban súper insistentes En que yo saliera afuera No entiendo por qué Con lo bien que se está dentro de una casa, ¿verdad? O aquí debajo del altar A la sombrita Que se está muy bien aquí Pues sí, pues sí Eh, una pausa ¿Por qué estamos hablando debajo de una cruz? Eh, estamos encima Perdón, encima ¡Barrio Sésamo! Abajo, encima, abajo ¿Por qué debajo tenemos una cruz? Pues porque es un altar de los dioses Ya te hablé de los dioses, hipo Hay que rendirle el culto Para que no te dejen salir de este mundo algún día Oye, RC Nunca he venido a tu casa ¿Me la enseñas? ¿De qué estamos? Eh, pu, 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 pu Tiri, tiri Eh, mmm Sí Luego, luego Ves que estamos Te estoy contando una historia súper importante Y vienes aquí ¿Ves? ¿Pero por qué tanta manía siempre moverme donde estoy? Si yo estoy muy cómodo donde estoy Bueno, bueno No te pades tampoco No te desambagos Muévete un poco Que no, que no Que estos abdominales Mira, hoy he hecho un mil Esta mañana Y ya estoy Y que no puedo más Os sigo contando Vale Pues hubo una reunión Bueno, y entonces Como seguía contando También pasó Que Que ¿Qué más pasó? No sé Ya 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 Perdona, casi me he dormido Se ha hecho de noche ¿Pero tanto has hablado? Sí Ya se estás hablando demasiado Parece ser Que hijo de mi vida Bueno, entonces El resumen es que Todo el mundo Se lió Barda, se quemó la iglesia Y se divorciaron Y luego tú no querías salir de tu casa ¿No? Pero no sabes lo más importante ¿Qué pasa? Alfredo está en la cárcel Edmundo y Lau ¿Qué? Sí, sí Se lo llevaron ¿Por qué? ¿Pero tú por qué? Porque le prendieron fuego a la iglesia O sea Es verdad Es que eso es cárcel, ¿eh? Eso es cárcel Eso es cárcel Eso es cárcel Así que ahora estamos pendientes De hacerle un juicio justo Eso me parece Eso me parece muy justo La verdad ¿Qué haces? Pues nada Mira, ahora sí que me ha apetecido Irme a casa Hasta luego, amigos Os llevo en el Cora ¿Quieres poder? ¿Ya sabes lo que hacer con esto? Lo agradecerás Ah, eso me lo dejó Lau Porque por las mañanas Me deja un cacaolad ahí Para que desayune fuerte Es verdad Y por las mañanas Me levanto cacaolad Y superpoderes Soy supermodo Y unas galletitas ¿Qué más? ¿Y tu habitación, Laura? Esta de aquí A ver ¿Puedo hacer una pregunta? O sea, simplemente duermo Y ya está Ya ves Eh, RCE Y Laura Sí ¿Qué? Dormís en la misma casa, ¿verdad? Sí, pero en cama separada Porque es una estrella Eh, sí Porque somos amigos Somos amigos 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 con derechos A ser amigos O algo más Con derechos de ser amigos Y amigos Amigos forever Exacto Amigos, amigos Que dejan de estar aquí bardeando Estás en la friendzone Pero Y tú Y tú con Oli también estás en la friendzone Somos todos amigos, ¿no? Escúchame Y yo contigo también estoy en la friendzone Sí ¿Qué pasa entre vosotros? Eso, eso ¿Segunda boda de la comunidad? Uy No No, no, no Se ha puesto rojo Mi Mira, yo siempre estoy rojo Es que ya lo era Yo después azul Porque se me ha subido la sangre a la cabeza ¡Ah! Bueno, R.C., muchas gracias por contarnos lo que pasó Y, y, Laura, gracias por preocuparte por nosotros Mucha de nalga, bro De nalga, bombones De nalgas, vale Y nosotros ya, pues, nos vamos a ir a A nuestra casa a dormir un poquito Buenas noches Venga, buenas noches Que descanséis Un abrazo Hasta luego Chao, chao Nos vemos Un abrazo Adiós Ir con los dioses Ir con los Eh, tú, tú Que vayáis con los dioses Hasta luego A ver, ¿qué iban a hacer los dos solos ahí dentro? Guau, qué pedazo de iglesia se han montado aquí Es que... La iglesia dos puntos... Mira, por ahí vienen Edmundo y Lau Últimamente están demasiado juntos Y están siempre el uno con el otro ¿Qué están haciendo? No lo sé, pero puede que me esté poniendo un poco celoso Están... Están navegando O sea, se han montado su propia piscina Yo sé que ya llegó el veranito y que hace mucho calor Pero no entiendo qué están haciendo ahí Eh, vienen a la iglesia Vamos a ver qué dicen Espérate, ¿dónde hay una ventana? Por aquí, por aquí Desde este ángulo creo que puedo ver toda la iglesia A ver, ¿qué te aman? ¿Pone malo? Pero es que le pregunto ¿Dónde está? Le tienes que preguntar cómo ha llegado aquí ¿Quién es? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Qué quiere hacer? ¿Cuál es su objetivo en la vida? ¿Qué piensa del color rojo? ¿Qué es que están navegando? ¿De quién hablan? Y que si le gustan los cachorritos ¿De qué? Por ese orden ¿Los ha apuntado? ¿Preguntarle a quién qué? Sí Vale, pues venga Baja ¿Qué? Qué miedo me da esto ¿Tiene un escondite secreto en la iglesia? ¡Ay! ¿Quién pondría algo así debajo de una iglesia? Soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte Necesito escuchar esta conversación Soy fuerte Pero ¿por qué estás llorando? ¿Quién llora? Bueno, también es una persona que estoy llorando, ¿no? ¿Quién llora? Por favor, sacadme de aquí Contéstale, contéstale O si no te vuelvo a dar con la manguera No, 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 no ¿Quién está ahí? Hola Hola Bueno, en verdad Ya me voy a quitar esto del papel de la buonecita Porque ya está bien ¿Quién eres? Pero no, por favor Toma la aula No sé quién soy No me acuerdo de nada ¿Cómo que no sabes quién eres? ¿Tú quieres que yo te ayude a recordar? Sí, ayúdame a recordar, por favor Porque igual te mojo un poquito Y empiezas a recordar ¿What? No, por favor, por favor Mójalo, mójalo Que es un otaku No me acuerdo Tengo que irme de aquí Tengo que irme de aquí Escúchame Esto se puede acabar súper fácil Tú nos dices quién eres De dónde vienes Qué quieres Y todas esas cosas Y te irás de aquí Pero fíjate si es simple ¿Que no te acuerdas? No me acuerdo No me acuerdo Creo que están torturando a alguien ahí dentro Creo que a lo mejor Edmundo y Lau Han capturado al vampiro No Esa no es la voz de Manu Esa no es su voz ¿A quién habrán capturado esa voz? Además me resulta familiar Esa voz La conozco Piensa, piensa, piensa ¿De quién era esa voz? Llevan demasiado tiempo interrogando a Nacho Eh, ¿tienes algo de comer? Por favor, algo de comer Me estoy poniendo No me acuerdo No Un momento Y si le damos algo de comer Y si le damos algo También me da No, tengo que ser fuerte Es verdad He dicho que iba a ser fuerte Iba a ser mala Iba a ser fuerte Iba a ser Que sea Nacho Me sonaba a su voz La verdad es que tengo mucho pánico Tengo mucho miedo Eh, no he visto a nadie más venir Pero puede que haya alguien más ahí abajo Porque yo ya me espero cualquier cosa Llevaba mucho tiempo desaparecido Y de repente Aparece Va, va, va Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes Ahora soy un vampiro Es que si el mundo me encuentre aquí Me va a cortar la cabeza Como se entere que soy un vampiro Y que encima estoy ayudando a la Da igual, da igual, da igual Venga, sé fuerte ¡Nacho! Agua Hola, hola Hola, Nacho ¿Qué tal? Hola, por favor Tienes que sacarme de aquí Te lo pido, por favor Nacho, ¿pero qué haces aquí? ¿Por qué estás encerrado? ¿Por qué el mundo te tiene aquí? ¿Por qué te han estado torturando? No entiendo nada Me he quedado escuchando tus gritos Dios No lo sé, no lo sé Yo escapé de aquí al agujero Y miro detrás mío a buscarme Y me encerró aquí Me han estado torturando Nacho, me siento muy culpable De todo lo que te ha pasado Lo siento Te dejé encerrado en aquel agujero Y te podía haber sacado Y al final Todo te ha salido mal por mi culpa ¡Eh! Pero aquí estoy Soy el único que se ha preocupado Bueno, vale ¿No quieres mi ayuda? No, no, espera Por favor Escúchame A ver ¿Qué tienes que ofrecer? A ver ¿Tú necesitas por algún casual Alguien que te ayude Para cualquier tipo de tarea? O sea Que si te saco y me la juego A que el mundo me corte la cabeza Eh... ¿Podría ser mi ayudante? Escucha Acércate un momento Acércate Sí, dile Por aquí Yo puedo hacer unas cosas Que otra gente no puede No, 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 espera, espera No es nada Te lo prometo Déjame decírtelo Pero que, que, vale Que chaval más raro Sí, que, que cosa Recuerdo aparte de estar encerrado Que hace años Tenía un uso de la espada muy bueno Pero no recuerdo ya Mucho más allá de eso O sea, soy hábil en el combate Con espada Necesito hacerme fuerte Estoy buscando cualquier manera De hacerme fuerte Y estoy intentando Que cada persona Me enseñe sus técnicas Y habilidades Me puede venir bien Pero Me promete Que no le dirás a Edmundo Si alguna vez te pilla Que fui yo quien te saqué Y sobre todo Por favor Necesito que te mantengas escondido unos días Hasta que intentemos Que el resto se ponga a tu favor Porque Si Edmundo te descubre En mi casa Nos va a matar a los dos Pero unos días ¿Cuánto? No me hagas estar tampoco Escondido mucho mal tiempo Ya me da miedo a la oscuridad Te iré trayendo A los personajes de la comunidad Para que te Bueno, sal de ahí Que en cualquier momento Puede venir Edmundo Gracias Corre Corre, corre, sígueme ¿A dónde vamos ahora? A mi casa ¿A tu casa? A ver, pues nada Tú quieres que te dejes aquí Y te buscan la vida Yo te quería dar refugio Te la juegas Escúchame Saliendo por ahí En línea recta Tienes la casa del mundo Ale Diviértete No, no Diviértete No, no Voy contigo Voy contigo Ven, sígueme Te voy a llevar a casa Y ahí tú ya Si quieres Miras qué hacer Necesito que pase Hay que quitar Toda la prueba De que Buah Cuando Edmundo Se entere Que te he sacado De ahí Espérate Que a lo mejor Está Lau Lau es la que Te ha estado Torturando con Edmundo Para que te quede claro Y vive con nosotros Así que Mucho silencio Desde que entremos Hasta que te pueda Esconder en el sótano Que nadie sabe Dónde está ¿Vale? Oye, una cosa Yo a Laura Le dije Tenía un secreto También que contarle ¿Qué secreto? Es un secreto ¿Pero qué secreto? Es una cosa Que nadie sabe Sí Esa es la definición De secreto ¿Pero qué secreto? Si te lo digo Ya no es un secreto También tiene razón Patente Cierra Con cuidado La autohermada ¡Ah! Estoy Bueno compañero Nacho Bienvenido A tu maravilloso Y nuevo hogar Te presento Mi espacio personal Que a partir de ahora Lo voy a compartir contigo Porque recuerda Que has prometido Ser mi ayuda Sí, sí Yo te ayudaré Para lo que necesites Pero ¿Todo esto es para mí? ¿Todo esto es mío? Sí Todo este espacio maravilloso Y lleno de luz Mira Pongo más luz en tu vida Es para ti ¿Puedo tener una ventana? Sí, claro Toma Con vistas A la tierra Mira, literal Vistas a la tierra ¿Qué te parece? Pero Vale, si prefieres una mesa de crafteo Vistas a una mesa de crafteo Bueno, vale Por lo menos podré craftear algo Yo que sé Exacto Por cierto Necesito Como buen ayudante que eres Que empieces A Doblegarte un poquito Con lo cual Necesito que vacíes tu inventario Y que solo te quedes Con los tres libros Que te van a enseñar Y a guiar En este maravilloso mundo Porque llevas 15 años encerrado Y yo creo que se te ha olvidado Todo lo básico Así que Quema tus cosas Pero que Es lo único que me ha faltado Adiós 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 Bueno, aquí te dejo, que tengo muchas cosas que hacer Supongo que tú también querrás acomodarte en tu nuevo hogar Por ahí tienes para craftearte alguna camilla Y ya pronto tendrás noticias mías, ¿vale? ¿Y no voy a poder salir de aquí? Sí, si quieres salir, sal Arriba tienes a la mujer que te ha estado torturando durante todo este tiempo ¡Hala! Bueno, a ver, a lo mejor Eh... nada Hasta luego, muchas gracias por todo, mi señor Dios le da pan a quien no tiene dientes Pues nada, dioses, que no hay manera Mira que yo lo intento, pero es que me meten en todos los fregados En todos los perenjenales, quieren que esté No paran de involucrarme Espero que mañana me dejen en paz Es más, como si un vampiro voy a aprovechar Y voy a salir de noche Y me voy a hacer un brujazo, un magazo, un hechicerazo Pero por la noche, que es cuando está todo el mundo dormido Y así puedo aprovechar para que nadie me moleste Y de paso... A ver si encuentro también al señor verde Ya que por la noche, él creo que tampoco dormirá Ay, Dios, esta comunidad Esta bendita comunidad